Hoy es viernes 8 de marzo, una fecha muy importante para nosotras las mujeres. Así es, estamos conmemorando el Día Internacional de la Mujer. Por esa razón, en el Parque San Cidro del General se realizaron una serie de actividades. Una denominada la Feria de la Mujer Emprendedora. El objetivo era dar a conocer la gran cantidad de proyectos que están desarrollando muchas de estas damas en el Cantón de Pérez de León. A ellas se les ha brindado capacitaciones, se les ha dado asesoría. Pero la intención también es que ellas salgan a la calle, que puedan vender todos esos productos que han aprendido a elaborar. Esta es una actividad que fue organizada por la red local en contra de la violencia de las mujeres y también en contra de la violencia intrafamiliar del Cantón de Pérez de León. Nosotros conversamos con algunas de las participantes en esta feria, quienes resaltan que las hayan tomado en cuenta y por supuesto conmemoran este importante día. Escuchemos. Para nosotros es una parte muy importante porque somos campesinas y venimos a hacer la lucha de salir adelante como mujeres emprendedoras. Es importante entonces resaltar esto, que las apoyen, que les den todo lo que ustedes requieren. Sí, claro. Necesitamos apoyo de todos para salir adelante porque ese es un trabajo más, aparte del que todas nosotras como mujeres tenemos. Muy agradecidas con la oportunidad que nos dan, ¿verdad? De poder estar acá y ante todo con Dios, que es lo más importante, ¿verdad? Partir mostrando y vendiendo los productos es importante. Sí, claro, y apoyarnos, apoyarnos unos a otros, ¿verdad? Muy chiva que nos hayan dado la oportunidad de poder presentar nuestros productos aquí. Mi mamá es la que se encarga de hacer la bisutería. Y para nosotros estamos muy agradecidas de que nos hayan dado el espacio ahorita. Es muy importante para nosotras, tanto como para nuestras mujeres, que nos den un día especial. Bueno, yo digo que especial es todos los días para nosotras, porque todos los días hacemos todas las actividades que hacemos. Pero sí, es muy bonito y nos gusta mucho que nos inviten a participar, porque así exponemos lo que nosotros hacemos todos los años. Y es que las diferentes autoridades también coinciden en la necesidad precisamente de realizar este tipo de actividades, este tipo de ferias, para apoyar a estas mujeres. Y en la lucha por mejores condiciones laborales. Hoy estamos aquí con esta feria, celebrando esta feria, ¿verdad? Celebramos la feria para conmemorar, ¿verdad? Conmemorar el Día Internacional de la Mujer, porque en este momento en que hay tanta deficiencia en empleo y que es real la manifestación que dan los políticos, los empresarios y todo, de que el desempleo está a niveles del 12%. La salida que encontramos para las mujeres es el emprendedurismo. La igualdad real en los salarios, la igualdad real de la oportunidad laboral y muchas cosas más todavía por conquistar, pero hacia eso vamos y eso es lo que estamos haciendo, trabajando con las mujeres a nivel del gobierno local, a nivel de las redes que nosotros tenemos y que participamos y a nivel del sistema y subsistema que existe y que opera en Pérez Celedón, que gracias a Dios es bastante exitoso, todo esto se logra a través de estas redes, ¿verdad? La alcantía solo no lo hubiera podido lograr, en mi caso no lo podríamos haber logrado. Todo esto es un esfuerzo común de muchas mujeres. Estamos conmemorando el Día Internacional de la Mujer y se ha dedicado, ¿verdad? La mujer emprendedora, basqueto, alzando la voz por el cantor de todas las mujeres trabajadoras, con ideas productivas, para darse a conocer de que necesitan asistencia técnica, también dinero, préstamos y también en educación para la mujer en general, ¿verdad? Porque hay muchas ideas productivas acá en el cantón y están dando sustento a muchas familias y dando trabajo también. Muy, muy importante, Carmen Máxime, que hoy estamos celebrando el Día Internacional de la Mujer y que tenemos tantas mujeres emprendedoras acá exponiendo sus productos, pues es un día muy, muy especial y atinado para que podamos hacer una semblanza de Doña Dorotea y hacer el lanzamiento de la campaña. Entonces, muy emocionada. Esperando que se recauden los recursos necesarios. Por supuesto, esperando que las personas se sumen a nuestro proyecto y en especial a una mujer que fue tan importante para el desarrollo de Pérez Celedo. Y es que sin lugar a dudas también en diferentes puestos se están desenvolviendo las mujeres. Entonces, propiamente acá en el Parque San Isidro del General nos encontramos a estas cuatro bellas damas quienes forman parte de la Fuerza Pública del Cantón. Ellas resaltan precisamente formar parte de un cuerpo policial. Escuchémoslas a continuación. Mi nombre es Ani Mora, tengo nueve años de servir a la Fuerza Pública. Estamos hoy conmemorando lo que es el Día Internacional de la Mujer, aquí en lo que es el Parque de Pérez Celedón. Y estamos aquí para servirles a todos en sí, en la comunidad, a las mujeres. Buenas, mi nombre es Rebeca Jiménez. El 16 de este mes voy a cumplir 12 años de estar en Fuerza Pública. Para mí ha sido algo muy especial haber llegado a este gremio policial. Y a todas las mujeres que del día de hoy se celebra el Día de la Mujer, les deseo un feliz día. Y a seguir adelante. Juliana Cabrera Fallas, estamos aquí el día de hoy representando lo que es la Fuerza Pública en el Día Internacional de la Mujer. Estamos muy contentas de estar acá y de estar con las mujeres que están hoy aquí también. Nosotros tenemos muchos derechos y hemos adquirido durante muchos años. Y vamos a seguir luchando por tener más. Y de ahí para adelante todas las mujeres empunchadas y feliz día a todas. Mi nombre es Grisella Elizondo Vargas. Y muy feliz aquí con las compañeras festejando el Día Internacional de la Mujer. Y saludar a todas, a cada una de las que está ama de casa, que a veces es un trabajo que se reconoce muy poco, pero que es algo de todos los días, que muy poco lo valoran. Y nosotros encantadas de representar hoy aquí en el Parque Pérez a la Fuerza Pública, lo que somos nosotros las mujeres. La Real Local espera que cada día más mujeres puedan salir a la calle, que cada día más mujeres se defiendan. Así que esperan seguir realizando este tipo de actividades y seguir motivándolas para que salgan adelante con sus emprendimientos. De parte de TV Sur Canal 14, por supuesto, un saludo muy fraterno para todas ustedes. Y que sigan adelante, que luchen siempre por sus derechos. Feliz Día Internacional de la Mujer.